Y quiero besarte como la primera vez Que me des esos besitos mami con sabor a miel Te doy una rosita y yo te quiero con placer Que estoy enamorado señorita bonita Señorita bonita Señorita bonita Señorita bonita Es que estoy enamorado señorita bonita Nunca imaginé a una nena como tú Que me hagas tan feliz Yo sé que sí, yo quiero tenerte siempre Desde que te vi por primera vez Mi corazón empieza a latir con mi ya a la vez Si la nena me mira, yo la miro Ella me gustó y yo también le gusté Y sin pensar que te fuera a enamorar Me dijiste que sí haciéndote rogar Pero después que nos comenzamos a besar Ya no quería ni parar Me encantaría salir contigo a la calle Y gritar en público Tu belleza ni se compara con la reina del planeta Y quiero besarte como la primera vez Que me des esos besitos mami con sabor a miel ¡Gracias! ¡Gracias!